Este es Jarvis Leatherby de la banda de heavy metal Night Demon y estás escuchando a Cuero y Metal Radio en Argentina. ¡Puede metal! Gracias, gracias. Me alegro de estar aquí. Gracias por el tiempo, ¿ok? Sí. Ok, para empezar, estamos a tan solo 10 días del lanzamiento oficial de su nuevo trabajo discográfico titulado Outsider, el cual verá la luz el próximo viernes 17 de marzo a través de Century Media Records. ¿Cómo estás sobrellevando estos días previos a la publicación de un nuevo álbum? Estoy bien, ¿sabes? Estoy emocionado de obtener algunas cosas buenas. La presa ha sido buena hasta ahora. Espero que los fans gusten. Creo que este álbum es un poco diferente de nuestros próximos. Pero espero algunas reacciones sorprendidas, pero bueno o malo, todo es bueno conmigo, ¿sabes? Pero sí, estamos listos de tour y listos de un nuevo álbum. Claro que sí. Desde la portada de este nuevo álbum notamos una oscuridad típica de una película de terror de los años 80. ¿Qué podés contarnos de este Outsider y la historia que contiene este disco conceptual? Estaba viviendo en Irlanda durante la pandemia y mi mamá me llevó a esta iglesia abandonada con un jardín que sobrevivió el mar. Y fue increíble. Me sentí que estaba en una película de horror. Y así... Hablamos mucho tiempo allí. Y acabé con el concepto de preguntar si alguien había vivido aquí. Y en realidad tomé mucho tiempo y escribí un script de film. Primero. Y luego la banda adaptó la música a la historia. Así que fue un álbum muy diferente. Y la persona que se ve frente a esta especie de portal que podemos ver en la tapa del nuevo disco tiene un cierto parecido a vos. Teniendo en cuenta que esa iglesia abandonada escoltada por un cementerio fue algo que vos mismo fotografiaste. Quería preguntarte si hubo alguna experiencia sobrenatural que haya inspirado a la composición de Outsider. No debería ser yo en el cover. Es una historia completamente ficticia. Pero no eres la primera persona a decir eso. Pero... Yo soy un procurador de todas las cosas supernaturales y esotéricas en el oculto. Yo he tenido una experiencia cuando era joven, pero... No hay algo realmente en mi vida adulta, por lo que sea, que era algo realmente crazy. Pero... Creo que las cosas suceden a nosotros todos los días, todos los días. Como cuando tienes una sincronización o algo así, realmente significa algo. Es una manera en que los espíritus están hablando a nosotros y nos dicen que nuestras vidas están en el camino correcto. Y creo que nosotros, como humanos, estamos muy involucrados en el mundo de tres dimensiones. No pensamos de estas cosas como supernaturales. Pero creo que hay una dimensión en frente de nosotros que no podemos ver. Sí. Musicalmente hablando, este disco es impecable. Creo que no hay nada para quitarle ni tampoco para agregarle. Es un álbum muy completo en sí. Y estimo que a los fanáticos de la banda les va a encantar, Outsider. ¿Qué sentís que tiene este nuevo disco a diferencia de las obras anteriores de Night Demon? Gracias, muchas gracias. Eso es muy bueno. Muchas gracias. Es difícil porque cuando los fans oen que estamos haciendo un álbum de concepto, tradicionalmente, pueden pensar, oh, Dios mío, esto va a ser un álbum de 80 minutos. Pero Night Demon siempre ha escrito canciones cortas. Así que creo que eso es muy bien lo mismo. Hemos mantenido eso. Pero lo que realmente pensamos era que, musicalmente, nunca queremos repetirnos. Y en los álbumes previos, creo que hemos cubierto todo lo que puedes cubrir en metal clássico. Cada tipo de drum beat, guitar lead, vocal line. Así que estábamos en un punto en el que dijimos que si vamos repetirnos, no deberíamos hacer un álbum. Así que si vamos hacer algo, tiene que ser diferente. Y tiene que tener muchos cambios emocionales y cambios. No es tanto un álbum de cabeza, sino más de un álbum sofisticado. Porque los metalheads son realmente gente inteligente. Aunque la sociedad realmente no lo piensa. Así que... Así que... Absolutamente, sí. Creo que es en nuestro DNA. La forma en la que... Ya sabes, hemos escuchado el metal clássico en la mayoría de nuestras vidas. Y las cosas que encuentras son que más, más... más que más... más que más... Y hay ciertas cosas que... escuchas o lees o veas cuando eres joven. Que son muy impresionables. Y que siguen con ti. Y yo creo que... Y yo creo que... más que más... más que más... más que más... El metal jugador... esos estilos. Ahora, hemos expandido... en... Este nuevo álbum. Y injectamos... un montón de nuestra identidad. En... clásico de metal clásico. Pero... No me gusta seguir... los que son los trendes más ocursales. Porque... si hay un trend más nuevo... ese significa que... que tienes que ser viejo... unos días. Y... lo que hice suceder... en los 200os... con... Full metal, y rap metal, y cosas así. y sabía que cuando eso sucedió, que un día volvemos a volver a verlo como... no bueno Sí, quiero decir, básicamente somos una banda que tiene que vivir en el camino, el estilo de la música que hacemos es para ser grabada en vivo y cuando escribimos canciones, siempre estamos pensando en el ambiente en vivo pero sí, estamos muy emocionados de volver a salir, siempre es difícil viajar, pero tienes que hacerlo para llegar a donde tienes que ir, ¿verdad? Entonces, nos vemos como una banda global, tenemos tantos amigos y tantos fans en todo el mundo y eso es lo que hace a la comunidad de heavy metal especial, así que, tan difícil como es el tour, no podía ver a mí no ser parte de las vidas diarias de todas estas personas en todo el mundo Yervis, hace seis años atrás tocaron en mi ciudad, aquí en Córdoba, Argentina De hecho, el día del show fue tu cumpleaños, el cual celebraste con una torta sobre el escenario y el público cantándote el feliz cumpleaños claramente ¿Qué recuerdos tienes de tus visitas a la Argentina y qué significa para vos, después de varios años de estar permanentemente en la carretera llegar a Sudamérica y que la gente que no comparte quizás tu mismo idioma cante cada canción de la banda que fundaste? Yo recuerdo ese día, yo estaba, ya sabes, tan ocupado en la tour todo el tiempo, fui a comer en el hotel y la banda dijo, feliz cumpleaños, y yo dije, ¡oh! ¡Gracias! Yo me olvidé, era incluso mi cumpleaños, ellos me recuerdan Pero sí, tuvimos un cake en la escena, que fue un show realmente genial Y, ya sabes, en cuanto a la gente cantando las palabras, yo creo que eso es increíble Nunca hubiera pensado que la gente cantaría mis palabras Pero cuando lanzas la música como banda, no son tus canciones, son las canciones de la gente, ¿verdad? Así que, las personas cantan las palabras, una vez que me lanzo la música, los fans lo llevan, ¿sabes? Así que las palabras son sus palabras ahora Y la música es la lengua universal, así que no necesitamos... Las barreras de lenguaje se rompen cuando puedes ponerlo en una canción Gracias, muchas gracias a todos y nos vemos de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!